Y estar aquí en el Club Hípico El Secreto, que este domingo está la convocatoria para esta fiesta regional del asado de la estaca, está todo preparado, ¿no es así, Yami? Sí, por lo menos es la idea, que esté todo preparado. Pero ustedes viven con gran pasión todo este contacto directo con los distintos animales, aquí conforman el plantel de todo esto que se vive con mucho amor por los animales, ¿no? Sí, ni hablar, ni hablar. Todos los días estamos en contacto con todos estos animales que la verdad es hermoso, es una vida linda, linda, sana. Y como amazona le transmitís el desafío a tu yegua, ¿se llama? Comodín pasionaria. A pasionario le transmitís ahí delante de las vallas el salto justo y necesario en el momento oportuno, ¿no? Es la intención. Claro. Se le transmite todo igual, los nervios, la ansiedad, la tranquilidad, todo. Pero hay que hacerlo con muchas horas de práctica. Yo fui testigo aquí de todos los pibes que... ¿Cómo se desarrollan las actividades aquí en el Club Hípico? Nosotros acá en el club entrenamos todos los días, o sea, la idea es ser deportistas nosotros y ellos también. Tienen que entrenar todos los días. Nosotros igualmente fuerte, fuerte, entrenamos martes y viernes con nuestro profesor que viene de Rafaela, Sebastián Perotti. Bien. Y, bueno, pero las actividades son todos los días. De lunes a sábado también hay actividades de escuelita, que son los chicos que están iniciando. Claro. A ver, por la mañana y por la tarde. Nosotros entrenamos por la tarde, martes y viernes. Y también hay un compromiso con la sociedad a través de la equinoterapia, donde SICA Meteorológica Argentina tiene becas y medias becas también para los chicos con discapacidad, ¿no? Sí, exactamente. Los días miércoles nosotros trabajamos acá con equinos, con chicos con discapacidad. Trabajamos durante la mañana y durante la tarde con chicos becados por SICA, donde trabajamos con caballos acá del club. Y un equipo de profesionales, donde, bueno, es una actividad súper linda, súper linda. Muy comprometida. Súper, súper. Y se ve el avance de los chicos también cuando toman contacto con cada uno de los caballitos, ¿no? Ni hablar. Es muy lindo ver el cambio y la relación de los chicos con los animales. Cuando los ven directamente ya notás un... Y otra cosa que seguramente se comparte con toda la familia, porque cada amazona o cada jinete es acompañado por todo el entorno familiar. Y en cada torneo se vive con mucha ansiedad, ¿no? Sí, sí, ni hablar. Nosotros generalmente cuando vamos a concursos siempre la semana previa es como más intensa. Ya preparamos los caballos para salir al concurso, los equipos, el transporte, la familia... O la logística, ¿no? Sí, exactamente. Y el día previo ya también, donde preparamos todos los equipos, viene toda la familia. Y requiere también la atención profesional de los veterinarios, ¿no? Exactamente. Nosotros a diario igual se controlan los caballos, pero cuando salen a concursos es como que los tenemos más controlados. Bueno, nos despedimos de Pasionaria y de vos, Yami, que sos la esposa de Hernán Simonuti, que tiene un estado gripal complicado. Esperemos que se mejore para este domingo y que podamos compartir aquí en el Club Hípico El Secreto esta fiesta regional. El asado seguramente va a estar muy rico también. Ni hablar, ni hablar. Y va a haber un concurso. Vamos a descubrir cuál es el mejor asador, el asado de la estaca este domingo. Están todos invitados aquí en Esperanza.